Ya lo pensé Con alguien que me haga daño y tú Tú me haces llorar Tú me haces sufrir Tú me haces mal Y no está bien Que me deje llevar con tu juventud Podemos encontrar un verdadero amor Toma otro rumbo porque yo ya decidí que no Decidí que no Decidí que no 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 Ya lo pensé una vez más Y no está bien Adiós 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 Yo te deseo mucho éxito en la vida Y en las cosas del amor Dios te bendiga Si alguien quiere decir adiós soy yo Adiós Adiós Tú me haces llorar Tú me haces llorar Tú me haces sufrir Tú me haces sufrir Tú me haces mal Y no está bien Ah, 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 ah vez más y no está bien. Adiós, adiós, adiós. Yo te deseo mucho éxito en la vida y en las cosas del amor Dios te bendiga. Si alguien tiene que decir adiós soy yo. Adiós, te quise tanto como nunca había querido, más yo te juro que no estoy arrepentida. Como de amor tú me arrepiento, desde adiós, adiós.